Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a hacer un house tour. Normalmente me gusta hacer los house tours cuando ya no vivimos en el lugar de ahí, cuando ya nos mudamos, porque antes nos mudamos cada seis meses o cada año o cada seis meses y así, pero ya nos hemos quedado aquí yo creo que unos tres años aproximadamente y pues está media limpia mi casa de tanto limpiar todos los días, así que decidí hacerles el house tour ahorita, así que si están interesados por favor sigan viendo. Muy bien, comencemos con el tour. Primeramente esta es nuestra entradita de nuestra casa. Les voy a enseñar primeramente el espacio y ya después me voy en detallito. Tenemos este pasillo largo aquí a la derecha, al lado de la cocina, tenemos nuestro cuarto. Esta cocina se llama un alley kitchen o cocina de pasillo creo. Más hacia el frente tenemos nuestra sala, comedor, nuestro escritorio, slash, oficina, perdón. El cuarto no es grande, pero hice que funcionara en este espacio. Ahora de regreso para que vean este ángulo de acá. La cocina es bastante, bastante amplia y funciona súper bien. Este, tenemos un closet aquí y del otro lado la lavadora y la secadora y luego aquí a la izquierda tenemos nuestro baño. Y luego saliendo aquí, este es el lobby, ahorita tienen una cinta en el piso para mantenernos distanciados. Este, y luego acá enfrente tenemos una, este, pista para correr. Ahora sí les voy a enseñar, este, en detallitos algunas cositas. Bueno, este es el sink, ahí tenemos unas piedritas para decorar, tenemos estas decoraciones aquí arriba del baño. Es una macetita y un pupuri. Esta florecita que hice en un video, le pueden dar clic aquí arribita para verlo. Esta otra decoración con este tronco que hice. Una florecita que me regalaron. En esta pared tenemos un espejo. Y luego esta es la vista de la cocina o del refri también. Mucho espacio, como ya les había mencionado. Y luego tengo estas tablitas para cortar y otras decoraciones que le robé a mi papá. Ese es el microondas y la estufa por los que les gusta ver estas cosas, supongo. Y luego puse cucharitas en este florero. Les recomiendo usar solamente de madera y de plástico porque las de metal dañan sus cazuelas de teflón. Y luego acá tenemos aceitito y sal y pimienta y unas decoraciones ahí. Normalmente ahí van limones, pero no tenemos limones o tuve que improvisar. Tenemos este mega sink que lo amo, lo amo, lo amo. Y me encanta ver a mi esposo largar los trastes. Tenemos acá una plantita y unos plátanos, qué bonito. Y luego en esta otra esquinita de mi cocina tenemos la cafetera, servilletas. Arribita del sink tenemos estos botes que cargan harina, café, azúcar. Creo que chispas de chocolate. La decoración de Marruecos y una planta que me regaló una amiga. Ahí mismo tengo un conejito de metal. Está muy bonito, me encantó. Y luego del otro lado de la pared de mi cocina tenemos esta decoración, este cuadro. Esta decoración la hice en un video por si les interesa verlo. Denle click ahorita mismo a esta cajita, este anuncio. Y del otro lado tengo este cuadro que compré en Home Goods. Otro cuadro que yo lo pinté. La verdad que no sé qué estaba haciendo y quizá ya en el futuro pintar un cuadro más presentable. Está ahí por el momento. Esta lámpara la conseguimos en un garage sale también. Este mueble que me encanta. Este lo compramos en Z Gallery. Y este florero que me regaló mi amor por nuestro aniversario. Y luego unos envasitos que me dio mi suegra. Les metí palitos de unos campamentos que hemos estado yendo. Piedras y cositas. Y esta decoración de un perrito hermosa. Esta charolita que ven ahí. Y unos candelabros. Este cojín es de Marruecos. Este me encantó el tamaño y todo. Tenemos este juego de ajedrez. De esta macetita de flores. Luego un saxofón. Obviamente de metal, no de verdad. Luego acá tenemos nuestro sistema de entretenimiento. Y del otro lado de la televisión tenemos otro florerito. Y este camello y un cenicero es donde apagan los cigarros. Al lado de la cocina. Digo de la sala, perdón. Tenemos esta decoración que también hice. Este, les dejo el videíto aquí abajo. Es súper fácil de hacer. Este y al lado tenemos nuestro sillón. Con estos cojines que los conseguimos en Target. Si yo no me acuerdo de qué tienda la compramos. Este, casada. Creo que se llama la tienda. Y nuestra alfombra que se me olvidó mostrarles. Pero también es de Home Goods. Esta mesa me encanta. Está, no sé. Me gusta muchísimo. Y luego en esa mesita tenemos esta charola plateada bonita. Este, unos coasters que parecen pan. Y esta macetita que me encanta porque parecen que son reales. Y luego de este otro lado tenemos nuestra oficina. Tengo ese reloj que me regaló mi cuñada. Y esta cobija mexicana que no recuerdo cómo se llaman. Pero esta nos la regalaron. Y luego aquí arribita tenemos estos, esta ventana que se mira al cuarto. Ahorita les muestro. Estos libritos que ya leí o que quiero leer. De este otro lado tenemos este mapa de Estados Unidos. Y a cada lugar que viajamos, mi amor toma cerveza y guarda las tapitas. Y aquí es donde las pone. Tenemos una canastita que guarda todo nuestro correo. Ahí lo vamos checando y organizando. Y luego una macetita que yo pinté. Estas de IKEA. Y aquí abajito tengo una cajita de espejos. Tengo ahí una computadora. Y luego aquí abajito tengo esta silla blanca con un cojín bonito. Y abajito está el bote de basura. Y del otro lado, viendo hacia atrás, tenemos, tengo mi piano que me lo consiguió mi esposa. Conseguí este cuadro en una tienda de muebles cuando andábamos buscando sillones y me encantó. Y esa maderita que ven al lado derecho la conseguí en un parque. Las flores las compré en Michael's. Esa puerquito es un salerito. No es que se me quebró el otro salerito. Esta mesita que me encanta, que la conseguimos en Pier 1. Esa... Y estas dos sillas la conseguimos en Amazon. Nosotros las tuvimos que armar, pero funcionó. Y pues esta es la vista de la sala. Como ven, tenemos tres muchas ventanas porque somos afortunados de vivir en una esquina. Y también en nuestra recámara hay una ventana que funciona y todo. Aquí nuestra cama, esas dos lámparas que son de Target. Y como pueden ver, esa es la ventanita que les decía. Allá arribita están los libros. Y esa cosa negra que ven en medio es un cañón. O sea, no les mostré, pero atrás de eso está nuestro closet, que es casi toda la pared de enfrente. Y ya después les hago un closet tour o algo. Ahora, saliendo hacia la azotea, tenemos una azotea súper, súper bonita. Nos encanta hacer aquí reuniones familiares. Este, les voy a mostrar aquí muy rápido el espacio. Estamos en la parte de la azotea, como les mencioné. Este, tienen decorado con plantitas. Este, de este otro lado hay unas macetas para que puedas plantar tus flores o lo que quieras, tomates. Entonces, acá no les mostré, pero tienen un área para que los perros hagan del baño, que está al lado derecho. Aquí merito, esa cosa verde como de pasto que ven. Y luego mirando hacia acá. Y luego aquí tenemos unas banquitas para sentarse. De este otro lado tenemos unas, es para tomar el sol y creo que lo pusieron en el lugar indicado. De este otro lado hay una mesa muy grande. Aquí es donde hemos comido muchas veces mesas. Y todo este espacio lo comparten todos los vecinos. Aquí hay un futbolito para jugar. Otras bancas tipo bar. Tenemos una vista de una montaña y del downtown, que es súper, súper bonito. Y luego en las sillas anaranjadas hay un, es como una fogatita, pero de gas. Y bueno, esta es la azotea en la parte de arriba. También, este apartamento también cuenta con un gimnasio y con otros lobbies. Cada piso tiene lobbies. Son como siete pisos en total. Y hay seis lobbies y hay uno que está increíble. Ya después se los muestro en otro video. Así que no se les olvide suscribirse para que no se lo vayan a perder. Y también síganme en Facebook. Chicos, eso es todo por el video de hoy. Y espero que les haya inspirado a decorar su casa o de buscar un estilo para su casa. A mí me gusta mucho el azul por el momento. Meterle cositas como plateadas. Este, ya ahorita ya estoy empezando a meter cositas más doradas. Y la verdad que me gusta más, no sé, siento que me aburro muy rápido y me gusta cambiar las cosas muy seguido. Necesito estar moviendo muebles y pintar paredes y no sé. Muchas de las cosas que ven son compradas ya sea en garage sales porque me gusta también ahorrar dinero. Este, no se trata de nomás comprar la cosa más cara que encuentres. Siempre le buscamos la manera de conseguir las cosas más baratas. Este, pero estoy súper contenta con mi casita. Me encanta el, el, ¿cómo se dice? El, el flow. No el flow de los reggaetoneros, pero como de que puedes caminar por la sala y no te estás topando. No se siente apretado, de hecho. De hecho se siente como abierto el espacio a pesar de que es un lugar muy pequeño. En Pinterest hagan una, este, un, una, es como una carpetita y ahí van guardando todas las fotos que los inspiran ustedes. Desde baños, cuartos, paredes. Empiecen a, a buscar también, por ejemplo, cómo decorar una pared. Este, pero búsquenlo de un, de un blog que sea un poquito más profesional. No de una persona que nada más sube un video de aquí. Pon un cuadro ahí y ya. O sea, te explican cómo ponerlos y todo ese rollo. Pero bueno, en fin. Chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gusta este video, por favor, regálenme un like. Y si quieren ver adentro de mis cojones de cómo organizo mi casa. Porque, miren que estoy muy buena organizando. Déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Este, y bueno, este, los quiero mucho. No se les olvide ver estos otros videos de aquí. Este, y nos vemos en la próxima.